Gago, bien por Gago, Pavón, Tevez, Pavón, que gol si lo termina, eh, Pavón, ahí está, Offside no, gol, gol de Boca Señoras y señores, gran jugada de Pavón, piden Offside, yo me quedé, pensé que era Offside 3 a 0 está ganando Boca Juniors, la torre Sí, así a primera mirada parecía, pero bueno, vamos a dar el beneficio al asistente a ver si una jugada